El día de hoy les traigo el tutorial para tejer este suéter a dos agujas. Voy a estar utilizando este estambre que es de aproximadamente 8 milímetros de grosor y agujas de 12 milímetros. Vamos a comenzar trabajando con los paneles de enfrente. Vamos a montar 25 puntos que es el equivalente a 25 centímetros. Para montar los puntos dejé aproximadamente 50 centímetros de hilo al inicio y los vamos a montar de la siguiente manera. Voy a dejar la hebra ya cortada encima de mi pulgar y la hebra que aún está pegada a la madeja la voy a dejar encima de mi dedo índice. Después las voy a agarrar por aquí abajo para formar un triángulo y para empezar a montar los puntos. Para montar los puntos voy a poner la aguja en medio de esta hebra, jalamos, voy a pasar mi aguja por debajo de la hebra que está encima de mi dedo pulgar y después la voy a pasar por la parte de arriba de la hebra que está en mi dedo índice. Jalo y voy a soltar esta hebra que está en mi dedo gordo. Y aquí ya tengo dos puntos. Y vamos a repetir. Voy a pasar la aguja por debajo de la hebra que está en mi pulgar y después voy a pasar la aguja por encima de la hebra que está en mi dedo índice. Jalamos y soltamos. Y vamos a repetir. Y ya que terminamos vamos a hacer un nudo. Primero vamos a comenzar a trabajar con la parte del resorte. Para hacer el resorte vamos a comenzar pasando el primer punto sin tejerlo y en el siguiente punto vamos a hacer un revés. Y nos vamos al siguiente punto y ahora vamos a hacer un derecho. y en el siguiente punto vamos a hacer un revés. Y así vamos a continuar alternando haciendo un revés y un derecho hasta que lleguemos al final de la vuelta. Terminamos con un derecho y vamos a girar. La siguiente vuelta la vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a pasar el primer punto sin tejerlo y en el siguiente punto vamos a hacer un derecho. En el siguiente punto hacemos un revés y en el siguiente punto vamos a hacer un derecho. Después hacemos un revés y así vamos a continuar alternando haciendo un derecho y un revés hasta que lleguemos al final de la vuelta. y esta vuelta la terminamos con un revés. Ahora vamos a girar y vamos a hacer lo que hicimos en la primera vuelta. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y comenzamos haciendo un revés. En el siguiente punto vamos a hacer un derecho y en el siguiente punto vamos a hacer un revés. Y así vamos a continuar alternando hasta que lleguemos al final de la vuelta. Ya que terminamos, giramos y vamos a repetir lo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a comenzar pasando el primer punto sin tejer y en el siguiente punto vamos a comenzar haciendo un derecho. En el siguiente punto hacemos un revés y en el siguiente hacemos un derecho. Y así vamos a continuar alternando un derecho y un revés hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y así vamos a repetir alternando la primera y la segunda vuelta hasta que tengamos 8 vueltas el total que es el equivalente a 7 centímetros de ancho. Y ahora vamos a comenzar a trabajar en punto jersey. Vamos a pasar el primer punto y esta primera vuelta después del resorte la vamos a hacer solo de derecho. Ya que terminamos, giramos y la siguiente vuelta la vamos a trabajar solo de revés. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a hacer una vuelta de revés. Ya que terminamos, giramos pasamos el primer punto sin tejer y ya que terminamos, giramos y ya que terminamos, giramos vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a hacer una vuelta de revés. Y así vamos a continuar alternando haciendo una vuelta de derecho y una vuelta de revés hasta que tengamos 42 vueltas en punto jersey que es el equivalente a 40 centímetros de largo. aquí ya tengo las 42 vueltas terminadas y ya solo voy a cerrar la parte de enfrente para cerrar vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a pasar el primer punto sin tejer tejemos el siguiente punto de derecho y ahora este primer punto lo vamos a tomar con la aguja y lo vamos a pasar por encima del segundo punto que tejimos tejemos el siguiente punto y vamos a pasar el primer punto que tenemos por encima del segundo punto soltamos y va quedando cerrado tejemos el siguiente punto y repetimos pasamos el primer punto por encima del segundo punto soltamos y ya queda cerrado y así repetimos hasta que terminemos de cerrar todos los puntos y ya que terminamos cortamos el hilo y hacemos un nudo para cerrar y ahora tenemos que tejer otra pieza exactamente igual para la parte de enfrente y vamos a comenzar a trabajar en la parte de atrás para hacer la parte de atrás vamos a comenzar montando 57 puntos que es el equivalente a 57 centímetros y vamos a empezar haciendo las 8 vueltas de resorte las vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos en la parte de enfrente vamos a pasar el primer punto y después vamos a trabajar un revés y un derecho y en la siguiente vuelta vamos a comenzar trabajando un derecho y después un revés y ya que terminamos de hacer las 8 vueltas de resorte vamos a comenzar pasando el primer punto sin tejer y la primera vuelta la vamos a trabajar solo de derecho para la siguiente vuelta giramos pasamos el primer punto sin tejer y vamos a trabajar solo puntos de revés y así vamos a continuar alternando una vuelta de derecho y una vuelta de revés hasta que hayamos trabajado 42 vueltas en total en punto jersey ya que terminamos las 42 vueltas de punto jersey en la parte de atrás solo nos queda cerrarlo y ya que terminamos vamos a hacer un nudo y vamos a dejar un hilo largo para que nos sirva para coserlo a los paneles de enfrente ahora vamos a estar trabajando en las mangas para las mangas comencé montando 21 puntos y vamos a comenzar trabajando las 8 vueltas de resorte las vamos a hacer exactamente igual que como hicimos el resorte de la parte de enfrente empezando pasando el primer punto haciendo un punto de revés y después un punto de derecho y para la siguiente vuelta pasamos el primer punto y vamos a comenzar haciendo un punto de derecho y después un punto de revés aquí ya terminé de hacer las 8 vueltas de resorte y vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a pasar el primer punto y en el segundo punto vamos a hacer un aumento para hacer el aumento voy a introducir la aguja por la parte de enfrente de este segundo punto tomo hilo y jalo ahora en este segundo punto vamos a trabajar como normalmente lo haríamos haciendo un derecho introducimos la aguja por la parte de atrás tomamos hilo jalamos y ahora si vamos a soltar y aquí tenemos nuestro primer aumento ahora vamos a continuar trabajando con derechos normales hasta que nos queden solamente 2 puntos al final de la vuelta en este penúltimo punto también voy a hacer un aumento para hacer el aumento introducimos la aguja por la parte de enfrente del punto tomamos hilo y jalamos pero no soltamos y ahora vamos a hacer un derecho en ese mismo punto introducimos la aguja por la parte de atrás tomamos hilo jalamos y ahora si soltamos y aquí tenemos ya listo el aumento y ya solo el último punto lo tejemos de derecho normal para la siguiente vuelta vamos a girar pasamos el primer punto y vamos a trabajar todos los puntos de revés como normalmente lo haríamos ya que terminamos vamos a girar y esta vuelta también la vamos a trabajar con aumentos vamos a comenzar pasando el primer punto y en el segundo punto vamos a hacer un aumento ya que lo hicimos vamos a continuar haciendo derechos de manera normal hasta que solo nos queden 2 puntos sin trabajar al final de la vuelta y en este penúltimo punto también hacemos un aumento y ya solo tejemos el último punto de manera normal y nos quedan 25 puntos después de esta vuelta para la siguiente vuelta giramos pasamos el primer punto sin tejer y vamos a trabajar todos con punto de revés hasta que lleguemos al final de la vuelta y ya que terminamos giramos y vamos a trabajar una última vuelta con aumentos vamos a comenzar pasando el primer punto sin tejer y después vamos a hacer un aumento y continuamos haciendo derechos de manera normal hasta que solo nos queden 2 puntos sin trabajar al final de la vuelta y en este penúltimo punto también vamos a hacer un aumento el último punto lo tejemos de derecho de manera normal y hasta aquí mi manga mide 30 centímetros de ancho aproximadamente y esto fue la última vuelta que hicimos con aumentos la siguiente vuelta vamos a pasar el primer punto y vamos a trabajar todo con punto de revés ya que terminamos la vuelta giramos pasamos el primer punto sin tejer y vamos a trabajar una vuelta de puros derechos ya no vamos a hacer aumentos y así vamos a continuar alternando haciendo una vuelta de derecho y una vuelta de revés hasta que tengamos 22 vueltas de punto jersey que son aproximadamente 30 centímetros de largo y ya que terminamos vamos a cerrar la manga hacemos un nudo y dejamos un hilo largo para que nos sirva para coserla para coserla vamos a utilizar una aguja lanera y lo vamos a hacer de la siguiente manera y ya solo nos queda armarlo vamos a comenzar cosiendo los paneles de enfrente a la parte de atrás dejando libres estos 7 puntos que son de la parte del cuello y los vamos a coser de la siguiente manera y ahora lo vamos a coser de la parte de los lados empezando de la parte del resorte hacia arriba antes de coserla tenemos que marcar el espacio que va a abarcar nuestra manga para dejarlo abierto y así es como lo vamos a coser y así es como nos queda cosida de los lados ahora vamos a coser las mangas para coser las mangas las vamos a acomodar de la siguiente manera por la parte de afuera y las vamos a coser por la parte de adentro del suéter las vamos a coser alrededor de la siguiente manera y así es como nos queda cosida de los lados y así es como nos queda cosida la manga ya solo tenemos que hacer lo mismo del otro lado y así es como nos queda terminado nuestro suéter muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales Gracias por ver este video